Muy buenas a todos amigos, vamos a continuar con la historia de The EUSHumanRevolution Nos quedamos aquí después de terminar la primera misión Traeramos un montón realmente y sigilo cero prácticamente Pero bueno, vamos a intentar mejorar en ese punto Entonces, vamos allá Tenemos que ir a hablar con nuestro patron Si me entro por acá me da un punto Puedo ver, ¿y esto? Joder, bueno Vamos a subir arriba No me trajo para nada que fuera pureza primordial Creo que alguien lo escuchó, eh? Vamos a ir a tener fragado Gracias Dame todo Te pirateo todo Moto más cuadrada Joder Se ve poco Vaya Puerta de puertas Bueno, eh... Creo que tengo mejora para hacer ese aumento Tenemos dos Eh... Con esto O no... No sé cómo me permite Analiza... Analiza la persona y percibe Seguimos aquí Utiliza dos células de energía Seguimos Aumento el ojo Aumento el ojo Aumento el ojo Aumento de piel, blindaje Aquí de lado yo tengo uno Ya Joder Es todo Que ahí se suman dos puntos de valor de los nodos No Aquí podemos poner Que ahí se dobla a cincuenta minutos de la cabeza de entrada En este si me sirve No han Bueno Vamos para allá, no han dado un logro Top, 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 top Big Edge Bueno Escúchame, Hugh Quizá no fuera él quien le puso la pistola a Sanders Pero fue el discurso de Taggart en la ONU Lo que ha causado todo esto William Taggart no es más que un astuto factor político Ya lo sabes, David Y en aras de las apariencias He de mirarle a los ojos y dejar que me suelte chorradas Y sonriendo Siempre sonriendo Hablaremos luego Hablaremos luego ¿Quería verme? Sí ¿Cómo te encuentras? He estado mejor Cuando termines aquí Ve a ver a la doctora Markovic En la clínica del Lim del Centro Una revisión no te irá mal Como quiera Oiga, respecto a Sanders Sí, hablemos de Sanders ¿En qué diablos estabas pensando Para dejarlo escapar de esa forma? Te envié allí a que te hicieras cargo Espero que nos lo agradezca después Sanders se ha enfadado al saber que su hacker era aumentado No descansará hasta averiguar quién se la jugó Ah Y eres tan ingenuo Como para creer que lo va a compartir contigo cuando lo descubra Veía que estabas listo para esto, Adam Lo estoy Lo de hoy ha sido una mascarada Que ha montado alguien más Pretendo descubrir quién Y por qué Para que esto no le vuelva a pasar a nadie Bien, y yo también Ese hacker Del grupo de Sanders ¿Seguro que era aún aumentado? Le arranqué los cables yo mismo Bueno, pues la policía dice que no Se niegan a dejarme ver el cuerpo Y eso que he amenazado con retirar de su fondo de prisión Es mucho dinero Quizá alguien les está ofreciendo más ¿Y qué quiere que haga yo, jefe? Necesitamos ver ese cadáver Tú aún tienes amigos en el cuerpo ¿Crees que uno de ellos Te dejaría entrar en el depósito? Depende de a quién vea Ve a la comisaría y busca una manera de entrar Porque si el hacker era aún aumentado Su centro neuronal nos dirá quién era Contacta conmigo cuando lo hayas conseguido Ok Hecho Bueno, hay una... Bueno... Bueno... No hay una... Buenas... Tenemos dos, activa y activa. Investigación de terroristas suicidas, visitar la clínica. Vamos a desactivar este. Y vamos a irnos a la clínica primero. Maldita sea, molestoso. Tengo que dar toda la vuelta. Ahí está. Quíenme. Sí, 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 ya voy, ya voy. ¿No? ¿No? ¿Cómo? Hola, Jensen. Cuanto me alegro de verte. Me alegra que hayas vuelto. ¿Cómo te van las cosas? Tirando. Siento lo de Mega. Me imagino que lo estarás pasando mal. Pensé que tú tampoco lo contabas. Todo se ha ido a la mierda. Primero el ataque a la base y ahora lo de la fábrica. Sí. Llevamos una mala racha. Muy mala racha siguiente. ¿Qué tal, Karela? ¿Estás bien? Karela. Joder. Verás. La he cagado. Y a lo grande. ¿Qué pasó? ¿Conoces a Tyndall, uno de los técnicos de Pritchard? Pues hace un par de meses empezamos a sacar neuropocina de uno de los laboratorios. Por Dios, Tim. ¿Te das cuenta de que podrían despedirte? Si la empresa presenta cargos, podrías ir a la cárcel. ¿En qué estabas pensando? Lo sé. Es que es algo complicado. Al principio no quería hacerlo, pero tenía mis razones. El caso es que ahora quiero dejarlo. Pero Tyndall tiene una grabación mía robando el material. Y dice que si dejo de ayudarle, la hará pública. Esto es serio, Adam. Tengo que recuperar esa grabación. Sé que estás muy liado con todo lo que está pasando, pero me vendría muy bien tu ayuda. ¿Y por qué debería importarme esto? Joder, Adam. ¿De verdad te vas a poner mercenario conmigo? Qué rastrero. Eso ha dolido. Mira, quizá pueda conseguirte una modificación de arma. Eso. Diablos. Nunca pensé que me cobrarías tu ayuda. Sí. Bien. ¿Qué necesitas de mí exactamente? Necesito que recuperes la grabación con la que me está chantajeando Tyndall. Estará en su apartamento, quizá en su ordenador. ¿Y qué? ¿Lo busco en la guía telefónica? Su apartamento está en Brooklyn Court. Puede que te cueste entrar porque el edificio está protegido con una puerta de seguridad. Vaya, eso es estupendo. Es posible piratear su circuito, pero hay que ser una fiera para conseguirlo. Tal vez encuentres algún camino alternativo, como una escalera de incendios o algo parecido. ¿Neuropocina? ¿Para qué queréis una droga de prevención de rechazos en pacientes aumentados? ¿La revendéis? ¿O es para la competencia? ¿Por qué das por sentado que intentaba sacar provecho de esto? Robar fármacos patentados del laboratorio es arriesgado. ¿Cómo te las has ingeniado? Tyndall y yo hacíamos el turno de noche en semanas alternas. Yo guardaba la neuropocina en una bolsa y él editaba las grabaciones de seguridad. Creo que se guardó algunas. Muy bien, eh... Está bien, cuéntame más. ¿De verdad? Vaya, gracias, Adam. Ya me veía en el talego. Seguramente guarda la grabación en el ordenador de su apartamento. Reúnete conmigo delante del aparcamiento de la estación del metro cuando la tengas. Dejadlo en mis manos. Vamos a ver. Eh... Tenemos que ir... La azul es secundaria. Misión 6. Otro. No. 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 Te entiendo A mí también me pasa, lo veo de otro modo Estas cosas nunca son fáciles No parece haber un sistema infalible para superar algo así Y no quiero ni pensar en lo duro que ha debido de ser todo para ti Después de lo que has pasado Sí, muchas cosas cambiaron hace seis meses No puedo evitar fijarme en lo mucho que te han cambiado Al principio ni siquiera podía creer que estuvieras vivo ¿Cómo se afronta una cosa así? Hicieron lo que debían para salvarme Y en cierto modo ahora puedo hacer cosas que antes no podía Me alegra ver que te lo tomas también Muchos de nosotros no seríamos capaces de superar un cambio tan traumático ¿Puedo preguntar por qué quería verme? Sí, qué cabeza la mía He venido por Megan Por lo que le pasó O mejor dicho, por la investigación de lo que le pasó ¿Qué pasa con ella? Es que me da la impresión de que su caso no se llevó todo lo bien que debería Sospecha que hubo algún tipo de negligencia Así es Llámalo instinto maternal Pero encontré muchas incoherencias cuando hablé con algunos de los investigadores Y luego conocí a ese detective Se llama Chase Está de acuerdo conmigo en lo de las irregularidades Pero no tiene pruebas Y quiere que yo indague un poco más Adam, nunca volveré a oír la risa de mi hija Nunca me llamará para preguntarme cómo estoy Ni podremos hablar de cómo le ha ido el día Me la han arrebatado Pero por injusto que haya sido Quiero saber cómo ha ocurrido Ya veo por qué te quería tanto Ni siquiera esas modificaciones mecánicas han cambiado lo que ella vio en ti Por favor ¿Me ayudarás a averiguar lo que le pasó de verdad? No he tenido oportunidad de investigar el ataque Echaré un vistazo Joder, no sabes cuánto significa esto para mí Lo primero que tengo que hacer es hablar con ese detective, Chase Bien Trabaja jornada parcial como guardia de seguridad en unos apartamentos de Brooklyn Court Ven a verme al vestíbulo de tu apartamento cuando hayas terminado ¿Para qué necesita un detective doblar como guardia de seguridad? Se jubiló poco después del caso No conozco los detalles concretos Quizá él te pueda decir más Estoy en ello Ok Ya no es que tenga nada en contra Pero creo que está Pues yo apoyo esas manifestaciones Vamos a entrar aquí Joder, está hecha de puta Ah, señor Jensen David Sharif ha dicho que se pasaría He estado revisando los resultados de las pruebas de la semana pasada ¿Debo empezar a subirme la manga? Sorprendentemente no No veo rastros de acumulación de tejido glial en los gráficos Han pasado seis meses, doctora ¿No debería inyectarme neuropocina? En teoría sí Pero los resultados no muestran rechazos a los implantes Por si fuera poco, la unión entre tejidos y electrodos parece haberse reforzado ¿Me puedo ir ya? Bueno El señor Sharif me ha pedido que le comente otra cosa a usted Es consciente de las medidas de precaución que se hubieron de tomar durante su primera intervención No se activaron todos mis implantes, lo sé Debíamos tener en cuenta el daño causado por el hematoma Su cerebro necesitaba recuperarse para habituarse a los neuroprocesadores mecánicos y activarlos de modo natural con el tiempo Vamos al grano ¿Qué quiere Sharif? Cree que ya podría estar listo para acelerar el proceso de activación Usando un software especial llamado Paquetes Praxis ¿Ya no tengo que esperar a que mis aumentos se activen naturalmente? Hágalo, si lo prefiere Pero el señor Sharif ha hecho una generosa donación a Lim en su nombre Para que se vincule el software Praxis a sus neuromejoras Y siempre esté disponible para usted Y solo para usted Por favor, eche un vistazo De la manera que le vincule en Sureste Para que te traje un plan de trabajo y cosas así? No suficien... 6,000 para llegar a comprar tono comprar ok este encima también Muy bien, señor Jensen Espero que le aproveche Uno nomas puso el Que hija Tenemos dos jugadores Muy bien Aumento de piel Bueno, este ya estará Manifestarse no va contra la ley Eso ya lo sé, agente Ok, ok, ok Pa, pa, pa Adam, ¿has terminado ya en la clínica? De momento Bien Ahora quiero saber de quién es ese cadáver Ve a la comisaría y consigue su centro neuronal Y Adam Si no puedes convencerlos para entrar Piensa en una retirada estratégica Seguro que ha de haber otra entrada a un lado del edificio Ok Bueno, vamos a poner Vamos a... Esta monkey ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Joder, mal Dejalo en el cocino Pues ya está en la... ¡Puede ser! ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? los civiles no pueden entrar en estas oficinas no se acerque si, si, espera un momento joder Jensen que sorpresa verte aquí si, bueno, supongo que a ti se te da mejor eso de cuidarte que a mi no tengo tiempo para esto, tengo que entrar en el depósito ¿así? olvídalo ignoro que pasa con ese cadáver de abajo pero mis órdenes vienen de arriba no entra nadie lo primero que me dices después de dos años es que quieres algo ¿prefieres que te lo ordene? se te da muy bien seguir órdenes oh, mierda ¿ahora me vienes con aires de superioridad? ¿crees que me gusta esto? mírame de comandante de los SWAT a Sargentucho en un recinto de mala muerte no me hagas esto, ya tengo bastante en casa o sea que o vienes con una actitud mejor de lo habitual o puedes olvidarte de esto eres tú quien viene a mí joder vale, estás enfadado y tienes derecho te pongo en un compromiso pero tengo que entrar en ese depósito no dejaré que esto te perjudique siempre es un compromiso no es justo ¿por qué me haces esto? ¿me vuelves a poner entre la espada y la pared? ¿que sacrifique mi trabajo para salvarle el culo a tu jefe? y si me quedo sin curro mi vida se irá al garete pero eso a ti no te importa ¿verdad? si, te juegas tu trabajo si, te culparon a ti por lo que ocurrió en el pasado pero mira, necesito tu ayuda es importante te prometo que pase lo que pase cuidaré de ti puede que sea un comienzo todo se remonta a aquel día yo maté a un chico pero ya estaba muerto antes había elegido convertirse en un arma y podía habernos hecho pedacitos con los aumentos que llevaba por eso huiste tú porque no pudiste asumirlo todos cometemos errores Wayne nadie te culpa por eso tienes que creerlo y saber perdonarte o nunca conseguirás dejarlo atrás eres un burro condescendiente ¿sabes realmente quien tiene la culpa de todo esto? yo, señor tú me dejaste colgado a ti te dieron la orden de matar solo a ti pero me cargaste el paquete sabías que no tendría fuerzas para negarme todo es por tu culpa joder joder ya lo sé maldición es lo que siempre digo fue culpa tuya Pero es que eso tú nunca lo admitirás Eres muy testarudo Qué pérdida de tiempo Lárgate de mi vida No lo sé Jefe, ¿a qué precio quiere el centro neuronal? Si estás pensando en homicidios múltiples para conseguirlo Te sugiero que no lo hagas y busques esto una Manera menos evidente de entrar Desde el exterior Jensen, tengo un mensaje para ti De una de tus antiguas colegas Una tal detective Alexander Jenny, ¿qué te ha dicho? Dijo que le vendría bien algo de ayuda Que te esperaba en Grand River Road Y me gustaría añadir que Por mucho que nos agrade tenerte de regreso en la oficina No soy tu asistente personal No puedo guardar por otro lado Por aquí Por aquí Joder, casi me mata Vale Bonita noche para pasear Pero procura no acercarse por Derelit Row La banda local no soporta Ok Maldita sea no puedo Por acá no puedo ir La mierda por donde el cojone quiere que entre Entonces Seguro ¡Ay, ay, ay! A partir de aquí es zona restringida. Hola, ¿cómo estás? Pues porque ella sabe cómo está el tema. Considerando toda esta controversia, creo que la ONU debería regular los aumentos. No hay tráfico, casi todas las calles están cortas. Maldita sea, ¿por dónde tengo que entrar? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Tú nunca tienes problemas para encontrar asiento en el autobús, eh? ¡Eh! Poli me quitó el carnet. Tentado estoy de entrar ahí y recuperarlo. Y es que además sé cómo hacerlo. Está chupado. El callejón. Salida de incendios arriba. Fuerzas la cerradura trasera y... Ah, ¿a quién quiero engañar? No se puede ir contra la ley. Está chupado. El callejón. Salida de incendios arriba. Fuerzas la cerradura trasera y... Ah, ¿a quién quiero engañar? Salida de incendios arriba. Gracias. 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 Poli me quitó el carnet. Tentado estoy de entrar ahí y recuperarlo. Y es que, además, sé cómo hacerlo. Necesito... Otra acá. A la mierda. Tengo que esperar hace un momento el policía que salga de ahí y ahí poder estar. Está chupado. El callejón. Salida de incendios arriba. Fuerzas la cerradura trasera y... Pero a quién quiero caer. No se puede ir contra la ley. No. 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 Y bueno, bajamos. Encontrarme la forma. Creería que sí. Pille la forma. Aquí no. No te metas en esto capullo, largate de aquí. Te escondes? Bueno, vamos por el otro lado. No quiero meterme en pelea con estos ñatos. Te estoy esperando. Ok, es por aquí. Sí. Pirater. Joder. Paltita. No fue. Oh! No te acerques más chulo. Por atrás. No te metas en esto capullo. Es la hora de los tiros. las putas porquitas dispara eh eh puta madre te que prueba traedora y este que ah no y hay el transporte eh a donde me llevo esta hora maldita se ay 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 y bueno hasta acá dejamos este capítulo amigos nos vemos en el siguiente capítulo si le ha gustado den me gusta y compártelo se le agradece muchísimo un saludo a todos y y y y y y y y